¿Qué tal? Mi nombre es Giovanni Tixta Ramírez, tengo 33 años. Soy originario de la heroica ciudad de Guajopan de León, Oaxaca, y radico actualmente en la misma población. Con la ayuda de la convocatoria 2.3 del INADEM, estoy participando con mi proyecto que lleva por nombre Escuela de Música Musarte. Este proyecto va dirigido a todo público en general, especialmente a niños y jóvenes que tengan la inquietud y el interés por el arte y la música, tal como son clase básica de solfeo, avanzados en instrumentos de aliento, sumando también clases de vocalización, respiración y canto. Ya que lo que me ha motivado a llevar a cabo este proyecto es que hay demasiado talento en mi población y hacen falta mucho más espacios para el desarrollo de dichas cualidades en los niños y jóvenes. Este proyecto se estará dando a conocer a través de la exposición en el local que estará ubicado muy cerca de la Universidad Tecnológica de la Mixteca y a través de las redes sociales y radiodifusora local. De antemano, gracias al INADEM por la oportunidad que le da a mi proyecto de participar como iniciador para poder crecer con este sueño y poder brindar un servicio diferente a las personas, a la comunidad y sobre todo cultivar buenas disciplinas en los niños y jóvenes. Gracias.